León Londoño, entonces presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, lo fichó para ser director técnico de la Selección Nacional Sub-20. El objetivo era llevar a Colombia al Mundial de Fútbol Juvenil que se realizaría en la Unión Soviética. Y le gustaba el buen fútbol. O sea, le gustaba que su equipo jugara no solo bien, sino que existiera la belleza, la buena estética, el buen pase, la alegría, la diversión, y tenía jugadores para eso en esa selección. En su momento fue una apuesta porque ningún seleccionado nacional había clasificado a un Mundial. Entonces era un gran desafío esa participación en el suramericano de Asunción y se eligió al profesor Marroquín por sus éxitos con la selección de Antioquia, que fue la base de ese seleccionado nacional. Vamos a tener muchas actividades, hay muchas posibilidades. Hay que ir al espacio, paso lento pero seguro, porque yo creo que programar por programar, o improvisar por improvisar, no queda bien. Era un equipo que nadie daba nada por él, porque en esa época nosotros a nivel internacional hacíamos muy poco. Entonces el equipo se va en enero del 85 allá, juega muy bien, empata con Brasil, empata con Argentina. Perdimos con Brasil, pero logramos clasificar a los últimos y quedamos terceros. Es un campeonato muy intenso. Nos tocó con Chile, con Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina. Es que el campeonato era duro y uno quedar entre todos aquí en Sudamérica de terceros es un muy buen logro. El primer partido fue contra el campeón de Europa, fue contra Hungría. Frente a Hungría, sobre el minuto 88 estaba perdiendo 2 a 0, pero ya en la recta final hubo una reacción vigorosa del seleccionado colombiano y se consiguió el 2 a 2. Y justamente eso da oportunidad a un sorteo para saber quién clasificaba la siguiente ronda y ese sorteo lo gana el seleccionado nacional comandado por Alfonso Marroquín. Y Bulgaria, jugaba Risto Stoikov, Balakov, una selección también extraordinaria y empatamos 1 a 1. Y después jugamos contra Túnez, le ganamos 2 a 1 y pasamos a fase de grupo. La fase de grupo la pasamos y llegamos a 16 avos. Y después de 16 avos contra Brasil era para pasar a octavos. Precisamente en esas justas, más exactamente el primero de septiembre, se dio un nuevo encuentro. Colombia tenía todo para llegar a la final. Sin embargo, Brasil no solo frustró ese sueño, sino que se alzó con la Copa Mundialista. Pues al culminar los primeros 45 minutos de ese partido frente a Brasil, el marcador señalaba 0 a 0. Y admite el profesor Marroquín que en el intermedio cometió un error, porque les dijo, a manera de regaño o de incentivo, ustedes apenas son unos tomadores de Coca-Cola. No estaba René Higuita de etapa de Eduardo Niño y Eduardo Niño no estaba en ese momento mentalizado ni capacitado como lo era René Higuita con la mentalidad que el hombre tenía y el desparpajo que jugaba. Y entonces esa golea la recibió fue Eduardo Niño. Y me decía ese día, cuando terminó el partido, les dije, por culpa de ustedes jugadores tomadorcitos de Coca-Cola. Por eso perdimos. Nos vamos para Colombia humillados. Él admite después que no fue un buen mensaje, no fue muy asertivo. El equipo perdió a la postre seis tantos por cero y salió casi que por la puerta de atrás del Mundial, aunque claro, quedó una enseñanza y el estreno de Colombia en este tipo de campeonatos mundiales.